Cuatro personas en prisión, tres eurodiputados a punto de perder su inmunidad y otros tantos en el punto de mira, además de dos países cuestionados. Es el resultado un mes después del conocido como Qatargate, que podría explotar en breve, porque hoy este hombre, Antonio Panseri, ex eurodiputado, principal imputado y cerebro de la trama, ha firmado un acuerdo de arrepentimiento con la Fiscalía Belga. Panseri promete contar todos los detalles de la trama, el modus operandi y los países implicados, la estructura financiera y las personas involucradas, y lo hace a cambio de una pena reducida, cárcel, una multa y el decomiso de todos los activos que ha adquirido, que están valorados en un millón de euros. Malas noticias para muchos investigados y para estos dos europarlamentarios, Mark Tarabela y Andrea Cozzolino, íntimamente relacionados con Panseri e implicados, según la prensa belga, en regalos y viajes sospechosos. La Eurocámara ya ha iniciado el trámite para retirarles la inmunidad, igual que a Eva Kaili. Y mientras, la institución quiere recoger la basura cuanto antes. Los ciudadanos quieren responsabilidad e integridad y responderemos, decía ayer su presidenta, que presentaba al Pleno una primera batería de medidas para reforzar la transparencia y prevenir la corrupción. Una corrupción que ha vuelto hoy a debatirse en el hemiciclo, casi vacío. En el que algunos han pedido apuntar a Marruecos. Aquí mañana los eurodiputados elegirán a un nuevo vicepresidente, que sustituirá a Eva Kaili, que permanece en prisión y que vuelve a comparecer ante el juez este próximo jueves. Gracias. 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 Gracias.